¡Adiós! ¡Adiós! Ya que te llegó este pollo, ¿quién te da pico mi escuela? ¡Pico pueblo de Rica! ¡Y tú siempre lo sabéis! ¡Esta escuela no hace nada! ¡Ay, porque yo soy el rey! ¡Esta escuela no hace nada! ¡Ay, porque yo soy el rey! ¡Ay, porque yo soy el rey! ¡Lo voy a crecer! ¡Tero voy a terminar! ¡Es que hoy sí se va a ser, porque ya la afilé! ¡Es que hoy sí se va a ser, porque ya la afilé! ¡Y yo vuelvo a reponer! ¡Y yo vuelvo a explicar! ¡No la afilaste muy bien! ¡Por eso no me haces nada! Te lo voy a explicar, te lo voy a hacer a ver, te lo voy a explicar, te lo voy a hacer a ver, te lo voy a explicar, te lo voy a hacer a ver, te tienes hierrón y ya, pa' que te puedan perder, te tienes hierrón y ya, pero aquí vas a perder. Y yo doy un río, un río, y canto con el estalle, que se escuche en todo el baile, hay la voz de este guajiro, hay que se escuche en todo el baile, hay la voz de este guajiro. Por el pollo no me soy yo, te lo digo en una escuela, por el pollo no me soy yo, te lo digo en una escuela, es que yo soy un chico pollo y te voy a dar el cuento. Es que yo soy un buen pollo y te voy a dar el cuento. Y te vuelvo a explicar, y tú siempre lo sabéis, y te vuelvo a explicar, y tú siempre lo sabéis, y no me vayas de nada, porque no voy a querer. Ahora vamos con el pie, pie forzado. Pie forzado, los niños son de maravilla. Ojo jurado, los niños, los niños de maravilla, mejor. Los niños de maravilla. Jurado, pie forzado, los niños de maravilla. Va. Chau. ¡Gracias! 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 con la patrilla, la yoga es el maestro, los niños de maravilla. Corden al maestro, los niños de maravilla. Muchas gracias.